Computer, love, 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 computer, sex, sex, sex. Uno empieza a recordar la historia de nuestra población. Nosotros tenemos que tomar conciencia que este es el proyecto más importante de renovación urbana y de toda la historia de la legua prácticamente. Yo les pido por tanto más organización y participación que nunca. Hoy día estamos de fiesta, estamos celebrando. Hoy día la legua es más bella que nunca gracias a ustedes, gracias a nuestro gobierno y gracias a la confianza que hemos tenido entre nosotros mismos. La legua hoy es más bella que nunca. Muchas gracias. Tenemos que ubicarnos donde están sus redes, donde están cerca de Santiago, donde están cerca de todo lo que lo ha visto nacer y criarse. Eso es lo valioso de este proyecto de vivienda. Como lo decía el alcalde, es un hito y tenemos que hacer de la legua un lugar que nos llene de orgullo, no solamente a ustedes, a todos los chilenos y a todos los santayinos. Hoy hay un encuentro no solo de autoridades con pobladores, hoy hay un encuentro de la coherencia. Hoy se ha encontrado el decir con el hacer. Y aquí estamos viendo con nuestros ojos que lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que planeamos, lo que conversamos en grandes reuniones, se ve materializado cuando las voluntades de la autoridad están. Los vecinos podemos ver con nuestros propios ojos la materialización de esos acuerdos y eso es un motivo de agradecimiento. Aquí hay 244 familias que van a tener una nueva casa y esa nueva casa es una vivienda de un buen estándar, en un barrio que tiene todas las conexiones y todos los servicios disponibles, pero lo que es más importante es que la van a tener en su barrio, en el barrio donde no solamente están los servicios, sino que además están sus redes. En un computerized days. Ministra, ministra, una pregunta. Yo lo único que veo son casas y calles, pero ¿dónde se van a establecer los juegos? Bueno, cuando esté terminado este conjunto habitacional no solamente van a haber calles, sino que también espacios comunes. La idea es que conjuntamente con las casas y los departamentos, existan áreas verdes donde podamos instalar juegos para los niños, pero también un espacio para los adultos mayores y para los jóvenes. Es lo importante y lo que nos preocupa hoy día es precisamente que lo que hallamos es construir un barrio, que 240 familias puedan estar dentro de su casa cuando quieren estar en la privacidad de sus familias, pero puedan estar en los espacios comunes cuando quieran compartir con sus vecinos. Así que no te preocupes porque aquí van a haber plazas, juegos, áreas verdes, calles, una ciclovía que pasa por acá y los departamentos donde van a convivir las personas que hoy día estaban aquí participando de la actividad. Tío Claudio, ¿le podría hacer una pregunta? Por supuesto, la que usted quiera. Ya, es que lo único que veo aquí son casas y calles, pero ¿dónde se van a establecer los juegos? Bueno, eso es una buena pregunta. Muy buena periodista y buena dirigente usted. Mira, lo que estamos tratando de hacer es el plan integral de La Legua no es solamente estas casas. Estamos viendo también el tema del nuevo consultorio para La Legua, estamos viendo las canchas que se están haciendo, centro cultural, la apertura a los pasajes, o sea, son muchos proyectos. Ahora, si que falta en juego, es bueno que usted como dirigente juvenil, lo plantee a Mauricio para que él lo presente en la mesa de trabajo que tenemos como intendencia con el municipio y también los dirigentes. Así que, nada está terminado, no es rápido, porque todas las cosas demoran, pero lo importante es que estamos dispuestos a escuchar su propuesta. Yo lo único que veo son casas y calles, pero ¿dónde van a instalar los juegos para que jueguen los niños? Aquí, pues en la plaza. El proyecto de vivienda, aquí van a estar las viviendas y esta zona de acá es una plaza. Son dos placitas que se arman y en eso van a haber, eso viene con juego y si uno mira por Carmen y también por Mataberi hay retazos, en que esos retazos de paños también se transforman en áreas verdes. Entonces, al final este es un proyecto que no solo construye casas, sino que también viene con plazas, con juegos. Así que van a pasar bien. Excelente, volvemos al estudio. Volvemos al estudio. Bueno, ya acabó todo, aquí cerramos la nota de Ante Estudios. ¡Gracias!